¿Cómo se pronuncian los títulos de estos libros en inglés? Vamos por ejemplo con este de acá Dice ¿Cómo se pronuncian los títulos de estos libros en inglés? Miras eso No one likes a fart No one likes a fart ¿Qué significa fart? A nadie le gustan los pedos Estos cuentos para niños son de locura Bueno, este dice Que significa la galleta inteligente Acá tenemos Que sería como la uva agria Luego tenemos este que dice O sea, no permitas que la paloma maneje el autobús ¿Cómo dirías este? Este sería A very cranky book Que significa un libro muy malhumorado A very cranky book Y luego este de aquí, por ejemplo Que comienza con un nombre Que es Betty Betty and the mysterious visitor Betty and the mysterious visitor Si quieres seguir aprendiendo A cómo pronunciar en inglés Suscríbete a nuestro canal Y dale me gusta al video